Barómetro de mercurio. La presión se define como la fuerza por unidad de área. La presión ejercida por la atmósfera sobre la Tierra, llamada presión atmosférica, se mide con un instrumento llamado barómetro. ¿Qué es el barómetro? El barómetro de mercurio se produce un vacío casi perfecto, ya que el mercurio prácticamente no se volatiliza. La altura de la columna mercurial es una medida de la presión atmosférica. La presión patrón de una atmósfera, 1 atm, es la presión atmosférica promedio a nivel del mar que mantiene una columna mercurial de 760 milímetros de altura. La unidad de presión del SI es el Pascal, PA, que se define como la presión equivalente a la fuerza de un newton, actuando sobre un metro cuadrado. Si bien es muy frecuente hacerlo, el Comité Internacional de Pesas y Medidas recomienda que la presión se mida en TOR, equivalente a milímetros Hg. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!